Este video lo voy a filmar, vean este señores, en la orilla ¿Dónde es? ¡Mirate! ¿Por qué es un tiburón? ¡Ay, qué tal! ¡No me voy a hacer nada! ¡Cállate! ¡No me voy a hacer nada más! ¡Puede pique! ¿Qué va a hacer? ¿Quién lo descubrió? ¡No! ¡No! ¡Guay! ¿Pero si es tiburón o no es? ¡Ya se va! ¿Por qué viene tan a la orilla? ¡Guay! ¡No, Tami! ¡Yo lo tengo! ¡Pero es tiburón! ¡Ya se va! ¡Pero no es tiburón, verá! ¡Pero no se quiere ir, Tami! ¡Y ya se va! ¡Pero no es tiburón! ¡Pero no es tiburón! ¡Pero no! ¡Pero no es tiburón! Gracias por ver el video.